Soy Pablo Ibarrarán, integrante del equipo de trabajo sobre envejecimiento en la división de protección social y salud del virus. Hoy les voy a presentar el trabajo que hemos realizado y que en buena parte se refleja en la publicación Envejecer con Cuidado, que presenta un panorama de la situación en América Latina. Sabemos que América Latina y el Caribe es la región que más rápido está envejeciendo en el mundo. Todavía somos una región joven, con una edad mediana de alrededor de 30 años, que es igual al promedio mundial, pero esto está cambiando muy rápidamente. Así, en el 2085, seremos la primera región en el mundo donde uno de cada tres personas tendrá más de 65 años. El que más personas vivan por más años, por un lado, y la presencia de enfermedades crónicas por el otro, está asociado a la dependencia funcional, es decir, a requerir apoyos de otras personas para actividades de la vida diaria. En el 2015, había en la región 8 millones de adultos mayores de 60 años en situación de dependencia. Debido a las tendencias que se observan en el envejecimiento y en el aumento en enfermedades crónicas, se estima que este número aumentará al menos a 27 millones para el 2050 y bien podría alcanzar incluso 35 millones. Este aumento en las necesidades de cuidado se da en un contexto muy complejo respecto a la oferta. En la región, únicamente el 0,5% de los adultos mayores vive en residencias o instituciones, lo que contrasta con el 2 o 3% en Estados Unidos y Europa. Un bajísimo porcentaje de los adultos mayores que recibe atención en el domicilio paga por estos servicios. Por ejemplo, en México es menos del 3%, mientras que uno de cada cuatro adultos mayores con dependencia severa no recibía ninguna atención. Desafortunadamente, la gran mayoría de los servicios que se dan y que son familiares no son suficientes y en realidad sabemos que cuando hablamos de cuidados familiares, hablamos de cuidados por mujeres, que son quienes brindan alrededor de 80, 85% de las horas de cuidado. Esto tiene importantes consecuencias en la productividad y para la autonomía económica de la mujer y la participación de ellas en el mercado de trabajo. Aquí observamos cómo en Chile, por ejemplo, el cuidar a un adulto mayor está ligado con 10 puntos porcentuales menos de participación en el mercado laboral y en otros países es similar. Así pues, hemos identificado tres tendencias que debemos tomar en cuenta. Por un lado, habrá más mayores, un número mayor de personas con dependencia. Se reduce el tamaño del hogar, por lo que se reduce la oferta tradicional de cuidado familiar, lo cual se ve acrecentado por la creciente participación laboral de las mujeres en el mercado de trabajo. Por todas estas razones, es necesario actuar ya. En el libro, además de presentar esta situación con muchos más detalles sobre el envejecimiento y la dependencia, se tratan las siguientes preguntas para poder avanzar hacia el diseño de políticas. ¿Cómo se diseña un sistema de atención a la dependencia? En segundo lugar, ¿qué están haciendo los países de la región? Porque hay mucha, mucha actividad al sentido. ¿Cuánto nos costaría un sistema de cuidados? Y por dónde es que se puede avanzar. La primera de estas preguntas es fundamental para el trabajo de la red y con relación a la primera, hay cuatro temas que se deben resolver. ¿A quién se le deben dar servicios? ¿Qué tipo de servicios se plantea incluir en el sistema? ¿Cómo se van a financiar? Y también muy importante, cómo asegurar la calidad de la atención en los servicios de cuidado. A partir del análisis presentado en el libro, que por razones de tiempo no voy a detallar, se plantean varias recomendaciones. Y hoy quisiera destacar tres de ellas. La primera es que, ¿cuál es el criterio de elegibilidad para un sistema de atención a la dependencia? Y planteamos que el primer criterio y el central debe ser el nivel de dependencia y no factores como la edad o el ingreso. Sabemos que la prevalencia de la dependencia funcional es mayor entre los adultos mayores y mucho más alta, por ejemplo, a partir de los 80 años. Sin embargo, la evidencia en los países muestra que entre el 40 o 60 por ciento de las personas con dependencia tienen menos de 60 años. Por ello es que el énfasis lo ponemos en el nivel de dependencia. En segundo lugar, partimos de que la mayoría de las personas prefieren vivir en su comunidad y en su hogar y de esa manera envejecer de manera saludable. Sin embargo, son pocos los gobiernos que ofrecen servicios de cuidado en el domicilio. Desarrollar estos servicios, por lo tanto, consideramos es fundamental para el diseño de los servicios de cuidado en los países de la región. Dentro de estos servicios de atención en el domicilio, quizás se puede comenzar por los servicios de respiro para brindar apoyo a las familias y a las mujeres que cuidan. Finalmente, para proveer apoyo a las personas con dependencia funcional, se requieren habilidades específicas como la empatía, el manejo del tiempo, la atención, el detalle, la paciencia y muchas otras. En la etapa de COVID-19 y esperemos pronto post-COVID-19, sin duda los protocolos sanitarios son muy importantes. Un paso fundamental es entonces desarrollar los servicios de recursos humanos para que el sistema, una vez que se desarrolle, tenga la capacidad de brindar servicios a la población que los requiera. Un aspecto que estamos analizando en el trabajo del banco y que está en la publicación es cuánto costaría implementar un sistema nacional de atención a la dependencia. En la publicación propusimos un modelo sencillo a partir del cual hemos desarrollado una herramienta interactiva para facilitar a los países comparar alternativas de distintos esquemas de sistemas y cuál sería el costo. Esto estará muy próximamente a disponibilidad de todos en el sitio web del Panorama y podrán ver ustedes que el costo de un sistema integral depende de algunos parámetros, pero está alrededor de 0,5 por ciento del PIB. Finalmente, recordarles que en el sitio web del Panorama de Envejecimiento está a disposición todo el trabajo que hemos realizado con nuevos estudios de caso publicados y en proceso de publicación este 2020, un análisis de los servicios de asistentes personales y la herramienta de costos que le comenté hace unos segundos. Además de una sección específica relacionada con el COVID-19 que evidencia la importancia de desarrollar políticas de envejecimiento saludable, además de poner especial atención a la calidad y protocolos de atención en las residencias que, como se ha mencionado, son responsables de un alto porcentaje de las muertes asociadas al COVID-19. Le cedo ahora la palabra a Marisol Touraine, exministra de Asuntos Sociales y de Salud de Francia, para la presentación en torno al cuidado en Europa. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Pablo, por esta presentación. Muchas gracias también a Ferdinando, Denise, Alfonso en París por su invitación. Es un honor para mí tener la oportunidad de presentarles algunas ideas que hemos sacado de las experiencias europeas. Por supuesto, yo tengo una mirada más fina sobre lo que hemos hecho en Francia, pero conocemos bastante bien lo que se hace en los diferentes países y tenemos que decir de inmediato que hay modelos que son bastante diferentes. Así que no hay que tener la idea que hay un solo canino posible. Aún en Europa, donde estamos trabajando sobre esos temas desde hace bastante tiempo, hemos hecho, digamos, tenemos opciones diferentes en el sur de Europa, el norte de Europa, por ejemplo. La primera cosa que yo quisiera decir es que, por supuesto, el movimiento de implementación de una política de cuidado de larga duración en Europa se ha hecho hace bastante tiempo ya, pero no tanto tiempo como para la política de salud o la política de pensiones. O sea que es una política que es relativamente joven, 20, 25 años en los países europeos y que se implementó en un momento en que ya existía un zócalo de protección social muy fuerte, lo que no es la situación en América Latina o en la mayoría de los países de América Latina. Así que en Europa hemos tenido la tentación de considerar que esas políticas de cuidado venían además y que había que fortalecer antes todo lo que era relacionado con la salud y las pensiones. Yo quisiera decir de manera muy clara y muy fuerte que no se necesita tener política de salud, política de pensiones antes de implementar una política de cuidado de larga duración, aunque, por supuesto, hay vínculos entre todas esas políticas. Pero yo diría, y eso es el primer mensaje que yo quisiera pasar, yo diría que una política de cuidado en dirección de los adultos mayores puede ser una oportunidad fantástica para construir un primer piso de protección social que no sea lo que se ha hecho en Europa en los años 50 del siglo pasado. La segunda cosa que yo quiero decir es que, por supuesto, no demoramos mucho en construir esta política, lo que no significa que no es posible avanzar paso a paso. Y eso es la segunda lección que yo tiro de la situación europea, es que lo más importante es tener una perspectiva clara sobre dónde queremos ir, sobre el objetivo final. Pero después es como en un juego de construcción. Cada pieza del juego, aquí no estamos hablando de un juego, pero cada pieza de la política tiene su sentido propio, aunque no haya el diseño global de la política. Lo que es importante, lo repito, es saber cuál es el objetivo final. Y yo, sobre ese tema, quiero decir que en Europa lo que para mí fue la cosa la más importante fue que, aunque hubieran políticas diferentes en los varios países, en casi todos hubo una visión muy clara del futuro común que se quería compartir. O sea que, para decirle de manera un poco diferente, en Europa, y eso es la fuerza de la protección social europea, la protección social no solamente es un conjunto de medidas técnicas para proponer soluciones de salud, de cuidado, etcétera, etcétera, pero es una visión política que dice la manera que vemos el futuro común. Y por eso, en nuestros países, en casi todos nuestros países, de manera muy fuerte en Francia, pero también en Alemania o en otros países, hay esa idea que la protección social es un tema político y no solamente técnico, que es una dimensión política democrática y que la protección social es una manera de garantizar una cohesión nacional y una cohesión política. Si yo insisto sobre ese tema, es que me parece que en el periodo actual, bastante complicado, y no solamente por razón de la pandemia, pero también por razones económicas y democráticas en América Latina, ese tema del cuidado para los mayores puede ser un tema bastante interesante, positivo, de integración nacional y de cohesión positiva para un país, cual que sea su política y su orientación política. A partir de esta presentación general, ¿cuáles son los desafíos que hemos enfrentado? Yo diría que son más bien tres desafíos que un momento atrás Pablo estaba presentando con palabras un poco diferentes. La primera cosa es que tenemos que, hay que saber cuáles son las personas que se quieren cuidar. ¿Se quieren cuidar a personas de mucha edad, con una salud muy débil, o hay una visión más global, más integrada de la dependencia? La opción que se tomó en Francia y en casi todos los países europeos fue de dar la prioridad a la cuestión de la dependencia, independientemente de la edad, pero no totalmente independientemente del nivel de ingreso. Y eso, no soy segura que fue una opción muy buena. Lo digo de manera muy clara, si queremos tener una política aceptada por todos, es importante que la política de servicio, la política de cuidado, también haya en dirección de la clase media y no solamente de la población la más pobre. estamos haciendo los cambios ahora, desde hace unos pocos años en Europa. Entonces, yo pienso que si uno puede evitar esa error de considerar que una política de cuidado es solamente una política de reducción de las desigualdades o una política de lucha contra la pobreza, sería mejor. El segundo tema es qué tipo de infraestructura se propone. Y la verdad es que es muy difícil, eso es lo que vemos en Europa, decir que se puede tener un modelo que sería concentrado sobre un solo tipo de servicios. Se necesitan hogares específicos para mayores dependientes, aunque las personas prefieran quedarse a su casa y entonces hay que implementar servicios a domicilio. Pero, y también hay una tercera etapa que estamos pasando en Europa, que es un sistema mixto en que se organizan hogares chicos, independientes, personalizados, pero con salas comunes donde hay servicios, donde hay apoyo medical, apoyo social, donde la gente se puede juntar, puede discutir, puede pasear junto. Así que yo diría que es importante tener unas opciones que sean, que se puedan completar. Y si hay que empezar por algo, pero es importante pensar que al final uno tendrá que tener toda una serie de propuestas y de opciones diferentes. ¿Por qué razón propongo yo de empezar por algunos lugares de habitación de hogares para las personas dependientes? Porque es probablemente la única manera de tener un impacto rápido sobre la situación de las mujeres en el medio familiar. Porque, y ese tema lo tocó también Pablo, es el tercer tema, lo que hay que pensar en términos de desafío es la capacitación de profesionales del cuidado, que son mujeres en Francia, son más o menos un millón de profesionales, 97% de ese millón son mujeres, pero esas mujeres son visibles, existen en el mercado laboral, no solo trabajan en su casa sin sueldo, sin que nadie lo vea, sin el reconocimiento social, sin el reconocimiento, digamos, de sueldo, pero lo hacen fuera y con una capacitación que es importante. Y el tema que tenemos nosotros en Europa es que probablemente son personas que reciben un sueldo que no es totalmente al nivel que se necesitaría, pero yo pienso que cuando uno lanza una política de cuidado de larga duración, debe de inmediato lanzar una política de capacitación de profesionales laborales, y eso es lo que llamamos una win-win strategy, una estrategia ganante para todo el mundo, porque son mujeres que tienen una autonomía profesional, en vez de quedarse a casa a hacer cosas que nadie ve, y proponen servicios fuera que constituyen un medio económico formal, lo que para mí es bastante importante. O sea que el tema de la emancipación, de la igualdad de género, es un tema que hay que tener presente cuando uno implementa ese tipo de política. Así que desafío, tener una política de cuidado que sea global, uno empieza por lo que quiere, pero hay que pensar los diferentes elementos. Si me permite una anotación, yo pienso que en Europa hay un tema que fue muy subestimado, es el tema de la prevención. ¿Cómo se hace para que la gente no se ponga dependiente? Y ahora, por ejemplo, le doy un ejemplo francés. Los médicos pueden dar una prescripción para actividad física, para personas mayores, para que no sean dependientes y que gracias a la actividad física se mantenga en buena forma. Entonces, una visión global, prevención, infraestructuras, la necesidad de una evaluación personalizada, y eso es el tema de cómo se articula una visión global, un zócalo de protección social, con soluciones personalizadas, individualizadas para cada uno. Y entonces, en Europa hay diferentes sistemas, pero el sistema que funciona bastante bien es un sistema de, digamos, un lugar único donde uno puede ir, tener información, tener una evaluación a partir de un marco de evaluación que es nacional o europeo o nacional, y que dice, bueno, ahí viene su evaluación, usted va a tener derecho a eso, 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 X horas de servicios a domicilio, o puede recibir un apoyo, un acompañamiento para ir a un hogar especializado. Tercer tema, por supuesto, es el tema del financiamiento. Y yo no quiero ser demasiado larga, así que no lo puedo desarrollar, pero es imposible tener una política pública de cuidado sin pensar al tema del seguro privado o público y de los impuestos. En un país no hay política pública sin impuesto social, y, por supuesto, no es tan fácil que explicar eso en algunos países de América Latina. Yo lo digo, ahora en Europa también es muy complicado, pero por razones diferentes que tenemos nivel de impuestos que son tan altos que es imposible ir más allá. Para terminar, yo quisiera tocar uno o dos temas sin desarrollar. El primero es decir que la demanda social es muy fuerte, que es una demanda democrática muy fuerte, insisto, sobre ese tema, que la gente quiere, pide que haya política de cuidado, así que es un elemento que es muy fácil de valorizar para un gobierno y vale realmente la pena ir sobre ese camino. El segundo tema es que lo vemos muy bien en Europa. Hay una relación directa entre la política social y la política económica. El sector del cuidado es un sector económico. Es un sector económico porque hay gente empleada, ya lo dije, pero también hay, digamos, los hogares que se pueden construir, colectivos o individuales, representan actividad económica. Así que es bastante interesante porque lo que no es el caso para la política de salud es más simple explicar que la política social de cuidado es una política que también tiene valor en términos económicos. Ahí me quedo porque no quiero ser demasiado larga, pero realmente me parece que en el periodo actual la política de cuidado para los ancianos, para los mayores, es probablemente el tema más universal para ir adelante en términos de protección social y de construcción de protección social en países donde la protección social no es tan fuerte. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.